En el día de hoy, de pura cepa se desplaza hasta el campo Agapito Reyes Viera de Altavista para hablar con toda una institución del fútbol conejero, el señor Francisco Ubiña Pérez, más conocido como Kiko Ubiña. El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando, derramando su alimento. Muy buenas amigos de pura cepa, hoy nos hemos acercado hasta el campo Agapito Reyes Viera, campo de Altavista, un señor importante en el fútbol de aquí de la isla de Lanzarote y para hablar con otro señor importante, no menos importante, el señor Francisco Ubiña Pérez, más conocido como Kiko Ubiña. Buenos días. Buenos días. Señor Kiko, usted nace en Villa Cisneros, en el año 1950. Mi padre tenía allí un bar y entonces nacimos allí, un hermano mío que murió en el año 65, que también fue jugador de fútbol, un buen portero por cierto, la gente que lo conoció, y yo, y a los cinco años nos vinimos para acá, pero yo sinceramente no me acuerdo nada. Claro, un chinijo, ¿no? A los cinco años se desplaza a Lanzarote. Exacto, y ya desde allí comenzamos una nueva vida. Mi padre compró un barco, después lo perdió, en fin, cosas de la vida. Díganos, ¿cuándo empieza su vínculo con el fútbol? ¿Primero fue jugador? Sí, yo empecé a jugar en el nuevo club. Nuevo club, que era la fundación, la fusión de varios clubes, sino... No, el nuevo club era antiguamente lo que hoy es el arrecife. El arrecife, vale. Exacto. Ahí empecé yo. Después de ahí me trasladé al lomo, después estuve en el lomo jugando, yo en el nuevo club tuve poco, creo que fue en el año 67, 68, 69 más o menos por ahí, y después ya me trasladé al lomo, y después del lomo pues fui jugador, poco tiempo también, sobre... Y ya en el 74 ya me casé, después yo estuve secretario en el lomo, tuve un año de secretario, y después ya me llamó el Valterra a entrenar. En el 76, 77 empecé a entrenar ya. Empecé a entrenar en Valterra sin título, el primer año. Sí, efectivamente. Pero como jugador, creo que destacaba por su fortaleza física. Bueno, en aquella época, sinceramente, pues los entrenamientos eran diferentes a los de hoy, ¿no? Y claro, uno iba prácticamente como el otro que dice, iba al bulto. Pero, vamos, yo tuve muy buenos compañeros de fútbol conmigo, como tuve a Carlos, a Hormiga, tuve a Carmona, que hoy es mi consuegro, tuve también a Emilín, hubieron muchos jugadores ahí, ahora me olvidaré a Ernesto, estuvo jugando conmigo también, en fin, hubieron jugadores que jugaron conmigo en aquella época en el lomo. Pero después, yo estuve poco tiempo jugando al fútbol regional, estuve poco tiempo. Yo quizás en el 74, ya digo que yo en el 73, 74 ya lo dejé, con 23, 24 años. Después ya, cuando me casé, pues me dediqué a, estuve de secretario en el lomo y después ya me... Pero seguía con el gusanillo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, seguía con el gusanillo a pesar de haber dejado de jugar. Sí, sí. Y empieza a entrenar en el año 75, 76. 75, 76, empecé en el Valterra. En el Valterra sin título, después 76, 77 y 77, 78. Y ya después vine para la Alta Vista. ¿Dónde empieza? También está... Empezamos ya, ya ahí sí tenía título, empezamos con tercera regional, era en aquella época. Yo recuerdo que nosotros jugábamos al fútbol en aquella época, pues cada 15 días, porque no había campos de fútbol y tal. Eso le iba a explicar, ¿cómo era el fútbol de Lanzarote de esa época? ¿Qué era una liga, una primera regional? ¿Se viajaba, solo se jugaba aquí? No, no, solo se jugaba. Solo en el insular. Sí. Y yo recuerdo, ya digo que yo recuerdo que en aquella época, pues teníamos problemas, porque claro, los chicos, pues entrenaban, entrenaban y no... Porque no habían campos de fútbol y yo recuerdo que una vez estuvimos reunidos con Oscar Fábrica, que era el delegado de la federación, y fuimos los Entremundo, Márquez, había compañeros de aquella época, Carlos Quintana, en fin, todos esos compañeros, pues intentamos que a ver si había posibilidades, de poder jugar todos los domingos y lo logramos. Después empezamos a jugar ya todas las semanas. Pero la problemática era que no había campos de fútbol. No había campos, pero después el problema quizás no era, sino era más bien adaptar bien los campos, ¿sabes? Y había que jugar a lo mejor los sábados, los domingos, pero antes no se jugaba, sino los domingos solos. Y entonces ya después se intentó jugar los domingos hasta por la tarde, los domingos por la mañana, en fin, para aprovechar los campos. No era como ahora que hay fútbol todos los días, ¿no? Fútbol todos los días y los campos que hay hoy. Antes se jugaba en tierra, total. Dicen que usted como entrenador era un hombre con mucho carácter, con mucho... Bueno. Demasiado, pero sin embargo, los jugadores, una vez que dejaron de ser pupilos suyos, estar a sus órdenes, siempre hablan bien de usted como entrenador. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Yo siempre intentaba por todos los medios de ser muy disciplinado. Es que yo era disciplinado conmigo mismo. Yo siempre, si por ejemplo nosotros decíamos, a las 7 hay que estar en el club, pues yo estaba a las 6. Si a las 8 hay que estar en el club, yo estaba a las 7. Siempre estaba antes que todos ellos y siempre intentaba y me iba al último. Predicaba con el ejemplo, o sea, pedía lo que, exigía el mismo sacrificio que usted daba. Yo siempre exigía y nosotros entrenábamos. A mí me gustaba mucho entrenar y yo recuerdo que en aquella época, pues cuando hicimos el curso, pues quizás nos enseñaron, pero muy poco. Sinceramente nos enseñaron muy poco, porque dar un curso de 9 meses y la verdad... Era más bien autodidacta, ¿no? Se iba aprendiendo con, como se suele decir, cortando... Claro, hoy hay muchas ventajas. Está internet y tal, nosotros comprábamos libros y... Y se iban de aquella manera. Exactamente, leías libros, teníamos muchos libros y nos comunicábamos unos a otros y tal, y esto y lo otro, y entre todos los compañeros pues hacíamos siempre... Y solíamos hacer reuniones entre los entrenadores, que para mí creo que era muy positiva. Y nos explicábamos y hablábamos y decíamos cosas y... Sí, compartían y demás, debatían al respecto y se intercambiaban puntos de vista, me imagino. Don Kiko, usted tiene entre algunos de los grandes logros que tiene, es del primer ascenso de Lanzarote, de la Unión Deportiva de Lanzarote, si no recuerdo mal, a Tercera División Regional, en la 84-86. Nosotros, yo, mi éxito, yo no lo diría... El primer éxito que yo tuve fue con la Unión Deportiva de Lanzarote Juvenil, que ascendimos a la categoría nacional juvenil. Ya después con la Unión Deportiva de Lanzarote, sí recuerdo que también ascendimos una vez a preferente, o sea, perdón, a Tercera División, que estábamos en preferente, había descendido, y yo estuve y en ese año, ahora mismo exactamente no recuerdo el año que fue, pero ascendimos a Tercera División. Pero el éxito, por así decirlo, porque fue de pronto, fue muy pronto, yo, al poco tiempo de estar entrenando, ascendí al Lanzarote Juvenil nacional. Sí, que usted lo palpara, así decir, el... Después, al otro año lo mantuve y después al tercero ya me fui, volví otra vez aquí al Altavista. Al Altavista. ¿Siempre ha estado entre... Sí, siempre he estado vinculado al Altavista porque ha sido uno de los clubes que me dio la oportunidad, aparte del Valterre, que fue el primer, pero el Altavista es una cosa que yo lo tengo en el corazón de siempre, no sé. Por algo, por cariñé con... Sí. Con tanto con jugadores, con directivos, con todo, porque yo aquí era... No era jugador, o sea, entrenador solo, era directivo, era de todo. ¿Nos podría hablar de Agapito Reyes Vieras, que en paz descanse, el señor que lleva el nombre del campo de Altavista? Bueno, Agapito era un señor del fútbol, ese también amaba mucho el fútbol, amaba mucho el fútbol, sobre todo el Altavista. Ese hombre, recuerdo yo, que se encargaba de lavar la ropa, se encargaba de preparar todo para los jugadores, venían los jugadores y ya tenían todo preparado, y era un hombre, estaba fijo en el club, vamos, era especial. Hablar de Agapito Reyes Vieras, yo creo que poco se lo ha hecho. Todos los homenajes son pocos para... Los homenajes son pocos para... En fin, para ver la figura de esa persona. Y de esas personas hay... Gracias a esas personas, pues muchos chinijos, sobre todo muchos clubes han tirado para adelante. Posiblemente sí, yo creo que en cada club... Desinteresados suele decir. Efectivamente, en cada club yo... Yo pienso que en cada club hay una persona que siempre se merece... Un reconocimiento. Efectivamente, porque hay muchos, en todos los clubes siempre hay... Hay alguien que... Yo recuerdo, me recuerdo de... En el Valterra había gente también que se desvivía por el club, aquí en el Altavista, en el Lomo, en los clubes así de barrio, son los que... Y me imagino ahora en los pueblos, porque yo estuve en el Teguise, estuve en el Taichi y había gente allí que vamos, que merecía una homenaje, lo que merecía era la gloria, por así decirlo. ¿Usted fue premiado por la Federación Interisular de Fútbol de Las Palmas de Gran Canaria? Sí. Primero con la medalla de plata. Medalla de plata por la trayectoria... Sí. Y después por 26 años de trayectoria. Efectivamente, después... La medalla de oro. La medalla de oro brillante por la trayectoria y después... El año, me parece que fue 2001, 2002, fue como mejor entrenador de esa época. De esa época. De ese año. Son varios, son premios que le enorgullecen, ¿no? Sí, hombre, en la vida del fútbol yo creo que hay de todo. Yo tuve de todo. Tuve también mis fracasos, como por así decirlo, deportivos. Bueno, en la vida, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos existen. Por eso digo, también tuve mis descensos. Tuve un descenso en el Marítima. Aquí en el Alta Vista tuve otro. En el Marítima fue, vamos, yo cogí el equipo en el Alta Vista, fue que lo cogí después. Después estuve en el Lanzarote Juvenil, que el último año que descendió, también lo cogí nada más que cuatro partidos y tampoco pudimos salvarlo. En fin, hubo, mis fracasos también los tuve. Dicen algunos que en el deporte, como en la vida misma, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. De todo. Dicen que el éxito embovese. Sin embargo, el fracaso muchas veces sirve de revulsivo para decir, no, fallamos en esto. La próxima vez, pues, sale uno más reforzado. O sea, se hace una lectura positiva. Por supuesto que en los fracasos uno aprende quizás un poco más. Pero yo también he aprendido de los éxitos. Porque yo he sido una persona, no he sido nunca una persona de estas que presumen de los éxitos. Nunca he sido, para lo menos eso es lo que yo pienso, que soy una persona bastante humilde. Y yo creo que todo lo que tú has tenido, lo has tenido por tu trabajo, y por tu seriedad, y por tu honradez. Y eso son, por eso digo que en el fútbol, después de 30 años, 33 años entrenando, fijo, que tenga un par de palos, como digo yo, tampoco malos. Sí, sabe que es parte del... Además que el fútbol es un deporte colectivo también. O sea, usted puede hacer un muy buen trabajo, pero a lo mejor no tiene los mejores jugadores o no, o lesiones o X circunstancias que dependen de los resultados. No necesariamente tiene por qué ser el entrenador. Lo que pasa, se suele decir que siempre se corta por la misma... ¿No? Claro, por el más débil. Por el que es el entrenador. No vas a hallar a 11 jugadores que a lo mejor no... Sí, efectivamente. Si no echan al entrenador... Y siempre tienes problemas, la verdad que siempre hay problemas. Carácter, formas de ser, sinceridad. Quizás una de las cosas que más me traicionaba a mí era eso, el carácter. Usted era un hombre muy visceral, nos decían. Bueno... Era muy apasionado, de hecho, ¿le tuvo algún sustito o no? Sí, yo tuve... ¿No? Amago. En Fuerteventura fue donde más fuerte me dio. En Tenerife tuve unos hachaques, pero en Fuerteventura fue donde ya... ¿Y fue por algún robo o...? Sí. Me refiero a nivel futbolístico, claro. No, fue un cabreo de... Son pasiones, pasiones que... Que se coge uno en el... Uno en aquellos momentos, pues... No se da cuenta. Yo era una persona que no me gustaba perder, como decía, ni a la mosca. Y entonces, pues claro, había pasiones que... Porque la verdad, sinceramente, yo no tengo por qué criticar la labor arbitral, ni mucho menos. Yo tuve muchos problemas con los árbitros en muchos momentos. Pero hoy en día ellos se han dado cuenta de que yo era una persona que desde que terminaba los partidos de fútbol me olvidaba completamente. Y para mí era una persona más y un amigo más. Y de hecho, hoy en día tengo amigos con los que quizás más tuve problemas en el fútbol aquí en Lanzarote. Y hoy son unos grandísimos amigos míos. Pero amigos de verdad. ¿Hace amigos el fútbol? Sí, sí. Muchos más que enemigos. Los enemigos te los ganas tú porque ellos quieren. Yo no me los... O sea, no porque yo me los busco. Si yo tengo enemigos en el fútbol, sinceramente no lo sé quiénes son. ¿Qué sobra en el fútbol a día de hoy que usted crea a nivel local aquí en Lanzarote, a nivel regional? Bueno, sobrar, sobrar. Yo diría que falta. ¿Faltan? Yo creo que falta todavía, falta... Yo que sé, que las autoridades se impliquen mucho más. Estamos hablando de autoridades... En este caso las políticas, claro. Más apoyo. Más apoyo a los clubes. Hay muchos clubes que han desaparecido con historiales. Historiales como por ejemplo el Torraladeca. Ha desaparecido totalmente. ¿Un histórico de aquí de Lanzarote? Un histórico. Un histórico por falta de apoyo, por falta de... Triste. Y eso es muy triste. El Santa María de la Vega creo que también ha... Yo la verdad sinceramente que me he desvinculado un poco del club. Pero hay muchos equipos que están pasando las canutas, ¿no? El Arrecife, menos más que están ahora... Pero estuvieron un tiempo en Lomo como estuvo. Hundido total y mira, menos más que estos muchachos... Van cogiendo otra vez. Estos muchachos lo han cogido. Estuvo a punto de desaparecer prácticamente. Efectivamente. El Santa Coloma también estuvo a punto de desaparecer. Mira, nos han cogido unos chicos ahí que creo que... Pero esto es que es así. Si no hay apoyo, si no hay... Yo no digo ya... ¿Mano es tiempo que corre? Yo no hablo ya de lo económico. Sino que en materiales deportivos, en cosas... Sí, sí, sí. Que tú digas, oye, balones, ropa deportiva, calzal... En lugares donde poder hacer deporte. En buscar la forma de que los campos... Hacer más campos de fútbol. Porque claro, hoy hay mucho deporte. También los otros dirán lo mismo. La lucha canaria... Sí, cada uno tira por su lado exactamente. Con los malos dirán lo mismo. En fin, hay mucho... Pero realmente, al hilo de lo que usted dice, es importante que a nivel deportivo se apoye a las instituciones, reciban el apoyo de los clubes. Perdón, reciban el apoyo de las instituciones. Porque muchas veces los chinijos, cuando llegan a una edad de grandita, nos quejamos porque se hacen cosas malas y tal. ¿Me entienden? No sé si me están entendiendo por dónde van. O sea, se malen caminan en la vida. Pero sin embargo, no cogemos y no facilitamos que esa gente haga deporte para que no... O sea, como decía un sabio, dice, eduquemos a nuestros hijos para que no tengamos que castigar a nuestros hombres. Efectivamente. O sea, y el deporte, en el ámbito que sea, es necesario. Y eso está hasta en los colegios. Hasta en los colegios se debería de poner, no sé si son normas o lo que sea, que el niño haga deporte. Claro, claro. El deporte despeja la mente. No, no que deporte, sino los valores también, el trabajo en equipo, el compartir, el esfuerzo, el sacrificio. Lo que tú acabas de decir, compartir las cosas. Que los niños, yo qué sé, socialmente... Sí, 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 el trabajo en grupo, en equipo, exactamente. Son valores que vas adquiriendo. Le decía, ¿qué opinaba usted de qué sobraba en el fútbol? Porque recientemente han hecho un programa, una televisión, creo que, no sé si es la televisión canaria, respecto a algo que yo creo que sobra en el fútbol. Y es la polémica que hay en el fútbol regional, en líneas generales, con los padres, en categorías inferiores, agresiones, álbitros. Bueno, de hecho, hay una foto, una instantánea de hace unos años que sacó un libro y fue conocido a nivel nacional. No sé si se acuerda usted de ver un chinijo en las palmas separando al álbitro de su padre, que le iba a meter mano. Eso lo vi yo, sí. Es algo muy elocuente y curiosamente estos días creo que me parece interesantísimo que se aborde el tema. La educación, o sea, padres diciéndole a los hijos que le peguen a otros. Vamos a ver. Por eso yo te decía antes que es importante que en los colegios se inculque la educación. La educación. Efectivamente. Ser persona. Exacto. Y yo iría más lejos. Los clubes, que es muy difícil, es muy difícil, pero los clubes deberían, deberían, de coger a los padres de los niños una vez al mes o dos veces. Y ponerlos... O cada dos meses y hablar con ellos y explicarles que esto es un deporte. Es un deporte y sobre todo categorías inferiores que están aprendiendo. Sé que es difícil, pero si no se intenta, no se consigue nada. Yo conocí un entrenador en Tenerife muy, muy sabio, muy inteligente. Bueno, fue entrenador, yo jugué en regionales también y él nos decía que nosotros nos preocupáramos de entrenar y de hacer lo mejor posible. Que hasta juveniles estamos aprendiendo. Que a partir de juveniles ya nos teníamos que exigir resultados. Y él se preocupaba porque tuviésemos... Hombre, tenía un carácter, tenía un... Pero se preocupara porque fuésemos personas. O sea, porque respetásemos al rival, al compañero, al árbitro. Y cuando veía un comportamiento que no era deportivo nuestro, muchas veces nos quedábamos con un jugador menos. Le decía, para caseta. Porque había tenido un comportamiento antideportivo con otro rival. O sea, en ese momento no te das cuenta si no te cabreas uno en chinijo. Pero lo que estás dando es un ejemplo de disciplina y de hacerlo persona antes que futbolista. Pero ¿sabes lo que pasa hoy? Lo que pasa hoy es lo siguiente. Hoy hay muchos clubes que tienen pocos jugadores. Y entonces tú llegas a entrenar un equipo cadete, un equipo infantil, que son los más difíciles que hay de entrenar. Inclusive juveniles. Pero ya juveniles y regionales creo yo que es mucho más fácil que cadete. Cadete es una... La edad fatal. La edad del pavo. Fatal. Y entonces llega un momento en que tú, por ejemplo, llegas al club y tienes nada más que 14 jugadores. Y estás entrenando y resulta que tienes que echar a tres fuera porque son unos más criados o porque se te han portado más. Y te quedas con 11. Y con 11 jugadores no puedes competir. Hacer una competición. Y de eso se están aprovechando mucho los jugadores. Y los jugadores deberían tomar conciencia. Aprovechando entre comillas. Efectivamente. Porque después no llegan a ningún sitio. Porque después no llegan a ningún lado. Si te gusta el deporte no vas a llegar a ningún lado. Aquí... Exactamente. Y esto sucede, yo no sé exactamente, pero yo he visto en club en concreto que a mí ahora mismo en estos momentos Brito me quiere meter aquí y echar la mano en el altavista. Y yo sinceramente no quiero. No, ¿por qué? No quiero comprometerme porque yo soy una persona muy, yo diría, muy dura. Muy dura. Bueno, pero quizás es bueno. Sí, posiblemente, pero me quedo sin jugador. Seguramente. Posiblemente, posiblemente. Sinceramente te lo digo con el corazón en la mano. Posiblemente yo, el carácter que yo tengo, y mira que yo he cambiado mucho, pero vamos, no... Al hilo de lo que yo le decía, ¿usted no cree que hay padres que no deberían de ir a ver a sus hijos jugar? Eso ya es muy... No, 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 sinceramente. O sea, no estamos mencionando concreto. No, 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 no. Se lo digo por... Hombre, yo lo que le diría a esos padres es que si ellos van a ver a sus hijos y van a ver nada más la pasión, y van a ver nada más que colores y nada más, es que mejor que no vayan, eso sí. Pero si él va a ver un espectáculo, un partido... Y a disfrutar, ¿no? Y si puede ver que le den una patada al hijo, si puede aceptarla. Exacto. Sin que tenga que decirle que el hijo vaya y le dé otra patada. Yo sé que eso es difícil y hay padres que eso es mortal. Yo estoy viendo, vengo mucho a ver a mis nietos ahora en estos momentos. Sí, ¿y los puede ver? Sí, y me río con ellos. Y me imagino que algún que otro consejo le dará. Les corrige un poco. Les corrige en la medida de lo que... Aunque los padres de ellos son, la verdad que no... Kiko, dígame el mejor jugador conejero que usted haya visto. Yo te puedo hablar de varios. Por ejemplo, Cito fue un gran jugador para mí. José Miguel Portero, que después estuvo jugando en el Telde y estuvo en Las Palmas, fue otro grandísimo jugador. Yo, Emeterio, estuvo conmigo también, fue otro gran jugador. Hubieron muchos jugadores, ¿no? Yo decirte cuál es el mejor, cuál es el mejor... Para usted, para usted. No, no tengo... ¿No? No tengo así prioridad para decir cuál es el mejor. Porque eran buenos jugadores, muy buenos jugadores. Yo conocí un grandísimo jugador que no llegó porque no quiso, por lo menos a jugar en la Unión Deportiva de Lanzarote, que era un chico que jugaba de libro en el Valterra. Tomás Pereira, que ese era el mejor libro. Para mí ha sido el mejor libro que yo he visto en Lanzarote. Para mí. Desde esa época no he visto... Cuando en aquella época se jugaba con libro, ya después empezaba con los otros sistemas. Pero para mí fue un grandísimo jugador, Tomás. Pero no llegó. No llegó. Por lo que fuese, no llegó. Por lo que fuera, no llegó. Por eso digo que hubieron grandes jugadores. Me acuerdo de Lito, delantero Centro, Enrique Débora. O sea, yo me acuerdo de muchos jugadores. Yo por eso digo que no quiero destacar a ninguno, ¿por qué no? Porque yo creo que había muchos jugadores muy buenos, muy buenos. ¿Y a nivel directivo destacaría a alguien en Lanzarote en especial o no? Yo lo veo a usted que si destaca a alguien es como que dejan los otros por debajo y no... No, porque no sería justo destacar a uno sabiendo que los demás también lo han hecho bastante bien. Han aportado a su granada. Eso es lo que yo pienso. Puedo hablar del directivo, puedo hablar de este chico que está aquí en el altavista, que es Brito, ¿quién no conoce a Brito? Está el hombre aquí fijo pegado. Está así de entrenador, directivo, presidente, vendedor de lotería, administrador, tesorero, secretario, barman, camarero, de todo, ha sido aquí en el altavista, de todo. Y otros clubes, podrán decir lo mismo de otros compañeros. Recientemente le han batido un récord de partidos dirigidos en la Unión Deportiva Lanzarote. Ah, sí, salió, sí. Un señor ha tenido la osadía de quitarle ese... Adolfo Pérez, actual entrenador de la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Cómo se siente uno cuando le quitan un récord? Orgulloso. ¿Orgulloso? No, no hay algo... Sí, sí, no. Orgulloso porque digo yo, por lo menos yo he dejado algo que ya lo han batido. ¿Cuántos partidos, perdone Kiko, cuántos partidos fueron los que... Yo la verdad, sinceramente que no... No tenemos las cifras, eso fue un fallo de... No, 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 pensé que la iba a tener. No los tengo, no, sinceramente no los tengo. Pero más o menos aproximado que fueron varias temporadas lleva Adolfo Pérez en la Unión Deportiva Lanzarote. Si yo estuve cinco temporadas en el Lanzarote, pues yo me imagino que... Dependiendo a lo mejor de los grupos. Sí, estuve, lo que pasa es que no fueron seguidas, sino en varios intervalos. Estuve cinco temporadas, casi seis, porque una de ellas pues... Tuve un pequeño problema con un amigo machín. Y se fue con ese tío. Que hoy es un gran amigo mío. Por eso digo que el fútbol te da muchos palos, pero al final... Adolfo Pérez decía, al comentarle a algún periodista sobre el récord que batía a usted, a Kiko Viña, con el que tenemos el gusto de estar hablando hoy aquí en Alta Vista, decía que era todo un honor batir el récord de partidos a toda una institución en el fútbol. Conejero, ¿cómo es usted? Para mí es más honor que él lo haya podido batir, porque eso significa que el fútbol sigue funcionando y que hay entrenadores que todavía funcionan. Yo también hay un entrenador que lleva muchos años, él no ha tenido la suerte de entrenar al Lanzarote, que es Pepe Coru, que ese chico también lleva más. Yo creo que ya hoy en día ya ha batido el récord de años entrenando. Sí, y que no le ha llegado la oportunidad. Y sigue entrenando todavía. Y sigue el hombre entrenando. Sí, ese muchacho también lleva muchos años entrenando también. ¿Para cuándo Lanzarote es segunda vez? ¿Este año? Yo pienso que hay que sentar las bases. Y las bases significa estructura, una buena estructura. ¿De cantera? Efectivamente, de cantera, que nosotros nos podamos servir de nosotros mismos. Y aparte de eso, por eso te decía antes que hace falta una estructura, no solo que se involucren los políticos, sino los directivos. Y todo que se involucre para poder subir a la Unión Deportiva Lanzarote a segunda vez. Pero tampoco estoy de acuerdo con la política que lleva la Unión Deportiva Lanzarote en estos momentos en cuanto a acoger jugadores de las categorías inferiores y que se los quiten a los clubes. Yo sé que esto que estoy diciendo en estos momentos puede sentar polémica. Sí, sí, que usted está en contra de que Lanzarote se surta de los equipos. De infantiles y de cadetes. ¿Por? Jugador juvenil, todos los que quieran para la categoría nacional. Todos los que quieran. Y jugadores regionales, todos los que quieran. Pero lo que sea infantiles, alevines y eso, que por favor no se los quiten a los demás clubes. ¿Por? Porque entonces los demás clubes para quien trabajan. Para quien trabajan, claro. Si tú tienes un equipo alevines y tienes dos niños que destacan, tú te ilusionas con esos niños. Claro. Si tú al otro año ya no los tienes, los otros niños se van desanimando. Y así están muchos equipos alevines, que los ves tú, que llega el Marítima. Llega el Lanzarote y le meten 20. Y cuando llegan a competir de verdad con los equipos de fuera en cualquier ascenso de lo que sea, no están acostumbrados a competir y ahí es cuando fracasan. Y si a alguno les duele, yo lo siento. Pero la verdad es... Hay a cada uno. Es su punto de vista. La verdad, es mi punto de vista. Siempre lo ha sido. Yo nunca he estado de acuerdo en que se le dé un jugador a la Unión Deportiva Lanzarote. Y yo estuve en la Unión Deportiva Lanzarote. No estoy de acuerdo en que se le dé jugadores a la Unión Deportiva Lanzarote infantiles y cadetes. Estoy de acuerdo a que a la Unión Deportiva Lanzarote le dé jugadores juveniles, nacionales. Y regionales. Todos los que quieran. Ya con una edad. Y eso haría más unión en todos los demás clubes. Requisitos indispensables para ser un buen entrenador, le iba a preguntar. Requisitos indispensables es ser humilde, ser honrado. Y sobre todo, que te guste mucho el fútbol. Para mí esos requisitos son indispensables. Y tener una educación, claro. Porque si tú vas a hablar con un jugador y... Y ser persona, ¿no? Ante todo. Sobre todo. Por eso digo que siempre el requisito es la seriedad, ser honrado y el comportamiento. Porque el niño te ve... Si entrenas pequeño, es como un padre. Si te ve que tú haces una acción mal, él también hará. Señor Kiko, el tiempo en televisión se va. Es oro. Es oro. Y fuera de televisión también. Pero en televisión es... Nos ha gustado hablar con ustedes. Muchas gracias por darnos este ratito. Gracias a ustedes. Animarle desde aquí, desde nuestro programa de Pura Sepa, a que si puede y tiene la hormiguilla de aportar, seguir aportando su granito de arena, que lo haga. Que es necesario. Además, para los chinijos es bueno que gente que ha estado y que conoce... Dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Que por diablo. Pues que aporte parte de su sabiduría que se adquiere con los años y con la trayectoria. Yo nunca he dicho que me he ido del fútbol. Yo lo que he dicho que es... ¿Un hasta luego? Eso. Vale. De acuerdo. Hasta ver si... Esperemos verlo... A ver si me animo. Esperemos verlo dentro de poco y ser testigos de ellos. Gracias a ustedes y muy amables. Muchas gracias. Y agradecerle la gentileza que han tenido conmigo en cuanto que se han acordado. Para nada, hombre, para nada. El placer es nuestro. No nos queda más que despedirnos desde aquí, desde la Gapito Reyes Viera, de Altavista, con toda una institución del fútbol conejero, a pesar de no haber nacido aquí, el señor Kiko Ubiña Pérez. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de este quien les habla, Toño Díaz. Nos vemos en otra ocasión aquí, de pura sepa. ¡Sube el alma y gritamos! ¡Sube el alma y gritamos! No hay dos sin tres. No, no, no hay dos sin tres. Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca. Las piernas me ruegan que no, pero la nada me ordenan que sí. La vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la paz. Y si la vida es que pasa, los pies se pertenece. El corazón de la tierra, derramando su alimento. Derramando su alimento. Derramando su alimento. El corazón de la tierra, 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 de la tierra. Gracias por ver el video.